Muchas gracias, bienvenidos de vuelta al programa. Para mí siempre es una gran alegría reencontrarme con una estrella de la televisión, Nancy Álvarez, la doctora Nancy Álvarez. Buenas noches, Nancy. Ya tú sabes, y tú fanática número uno. Fanática tuya. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, estoy muy feliz, muy contenta. Te veo, te veo bien. Muy enamorada. Ya no tengo soledad vaginal. O sea que todo está bien. Porque te has casado con Álvaro. Sí. Sí, nos casamos. ¿Cómo quedó el casamiento? Ay, eso fue un palo. Primero nos casamos en Disney. Pero tú no sabes que tú fuiste el primero que me dijiste a mí cuando yo no lo sabía, que a mí me gustaba Álvaro. ¿De veras? De veras. La segunda vez que vine, que esté la tercera, tú me dijiste, pero usted está hablando mucho de ese médico de células madre, cuidado si es que está enamorada de él. Ah, claro. ¿Te acuerdas que yo te dije no, 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 no? Y qué sé yo, ¿cuánto? Parece que ya me gustaba y yo no me daba cuenta. Mira, 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 qué bueno. Y se casaron en Disney. Nos casamos en Disney. ¿En Orlando? Sí, nos casamos en la capillita de Disney. Todo muy chulo quedó, muy lindo. Pero Nancy, en Disney, esa boda no tiene ningún valor. Disney es un mundo de fantasía. Ay, sí, pero quedó muy linda. Aquella capilla tan bella. Y después nos fuimos en un pequeño yate a los supuestos lagos que ellos tienen, ¿verdad? Que son creados. Sí. Pero son preciosos. Y ahí bebimos, cantamos, bailamos. Y después nos fuimos para un... Todos tus invitados. Sí. Pero eran pocos, muy pocos. Pero espérame, porque yo soy un poco así cabezadura. Una boda en Disney. Sí. ¿Tiene valor? Se casan miles de gente en Disney. Y hay que casarse, de verdad, si no, no te puedes casar. O sea, ante un juez de Orlando. Sí. Primero tienes que llevar el cosa de que te casaste, ¿verdad? Ah, ya. Del gobierno. Y entonces ellos celebran con lo que tú quieras, un cura, lo que tú quieras. ¿Tú qué elegiste? Bueno, mi marido le gusta más el cristianismo, o sea, los evangélicos. Muy bien. Y yo, en no siendo católico, cualquier cosa. Claro. Y entonces había un sacerdote evangélico. Sí, sí, muy agradable. ¿El padre Alberto? No, mi padre Alberto. Eso hubiera sido óptimo. Ay, sí, tanto que yo lo quiero. Y yo le he perdido la pista. Sí. Hace mucho que no se den. Sí, va muy rápido, va muy rápido. Ya lleva dos. Sí. Dos bebés. Pero, perdóname, ¿y en Disney hay una capilla? Porque yo he estado en Disney. ¡Preciosa! Nunca la vi, ¿dónde? ¿En qué parte? Sí. Fíjate. ¿En Magic Kingdom? No, no. Se llama, ¿te acuerdas, Álvaro, cómo que se llama Floridian? El Hotel, Grand Floridian. Sí, el Gran Floridian, que es precioso. ¡Precioso, precioso! Al ladito del hotel está la capilla. ¡Qué buen lugar para casa! Y entonces me dieron la suite que le gusta a Juan Luis Guerra, que es una suite enorme, casi una casa grande. Y ahí nos fuimos cuando se acabaron los fuegos y la cosa que era afuera. Y ahí tuvimos... Y la usaste bien, la aprovechaste bien. Pero claro, tú te crees que yo iba a perder tiempo. Y Álvaro, tu esposo, el flamante esposo, bienvenido a la familia, Álvaro. ¿Es doctor, es médico licenciado? Sí, eres médico interno, es médico experto en cuidados intensivos, es neumólogo, es de las cuatro personas que más sabe de trastornos del sueño en el mundo. No me digas tú eso. Es un genio caminando con dos patitas por ahí. Y ahora también es de los pioneros de células madre en este país con grasa. Sí. Y además, es de los creadores de la Academia de Medicina Antiedad. Cuando te quieras poner como uno de 20, pasas por allá. Claro, claro, claro. Y lo mejor es que no te vamos a cobrar, porque eres medio tacañito. Yo sí, yo soy muy tacaño. ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? Que no, qué sé yo qué, porque no ibas a gastar. Sí, yo soy... Perdóname, Nancy, pero yo no voy a siquiera acercarme a ese tratamiento de células madre, porque yo me imagino que debe ser carísimo. No te apures, que yo teje debajo. ¿Él te está inyectando? Claro, en la cara. Digo, claro que me inyecta, ¿verdad? Pero en la cara. ¿Qué te inyecta? En la cara, bueno, te sacan grasa y de ahí sacan las células madre. La activan porque están dormiditas y tú la ves como empiezan a moverse, a reproducirse, una belleza. Sí. Y entonces la ligan con tu sangre y te la ponen con cualquier cosa ahí más para rellenarte todas las líneas. Con razón, estás así, lo sana. Claro, ya yo me la he puesto tres veces y ahorita viene la cuarta. ¿Y él mismo te hace el tratamiento? Claro, el pobrecito llora más que yo, porque dice, ahí no me gusta picharte, pero me tiene que pichar porque eres el que sabe. Yo si no es él, no veo. ¿Y tiene un pulso firme? No, 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 no. Tremendo, es un monstruo, ese hombre, es un hombre inteligente. Con lo cual te has casado, has traído a casa al que era ya tu doctor. Exacto. A tu doctor de cabecera que sabe de todo, de cuidados intensivos, de neumólogo, de células madre. De todo. Así que cuando te dé un patatús, tú ya vas para allá, para que te tratemos bien, porque va y te dejan morir por ahí. Entonces, si tú nos cuentas cuando te enfermaste. Sí, sí. Yo te vi. Entonces, ahora te vamos a tratar bien. Yo he estado con una salud muy quebradiza, muy frágil, muy frágil. Y él es experto también en trastornos del sueño. O sea, ¿te hace dormir bien? Claro. Yo voy a sacar una pastilla que se llama Buen Sleep. Ah, ¿vas a sacar una pastilla para dormir? En tres días está en el mercado. Buen Sleep. Pero, ¿tú sabes cómo? ¿Dónde la encuentro? Bueno, todavía. Por internet. Yo te la regalo. No, 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 no. No la quiero comprar. Bueno, entra en NancyAlvarez.com. Y ahí estamos en preventa. Sí. Pero yo creo que vas a comprar más de op, chaca, chaca. No, 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 no. Yo quiero Buen Sleep. Buen... Ah, ¿vendes también de las otras? Op, chaca, chaca. Para arriba, chaca, chaca. ¿De veras? Sí. Porque él, además, es médico, naturópata. Él estudió medicina natural también. Entonces, cuando yo estaba con el lío, si me iba o no me iba de Univision, no dormía bien. Sí. Porque estaba preocupada. ¿Y qué voy a hacer? No era para menos, Nancy. Claro, sí. Fue una decisión difícil porque yo quiero mucho, hay mucha gente. Y eras una gran estrella de esa época. Claro. Entonces, me dice él, tú, como que estás ansiosa, no estás durmiendo bien. Digo yo, no, no puedo dormir. Me dice, pero, ¿y qué haces? Digo yo, bueno, me bebo un ansiolítico, pero entonces al otro día me estoy cayendo mientras grabo porque estoy boba. Sí. Entonces, me tienen que dar café y me da colitis. Y dice, ay, no, no, eso es horrible. No te preocupes, yo te voy a traer algo. Y yo dije por dentro de mí, lo que hacen los hombres cuando están enamorando a las mujeres. Oh, sí. Tú verás, es natural, qué sé yo qué. Y vas a dormir como una reina, te vas a poner más joven y más alerta al otro día. Digo yo, me está hablando mentira. ¿Y? Se presentó con tres pastillas. Y me dijo, no te pongas a tuitear. Que yo veo que de noche que tú te pones el tuite. Porque te vas a quedar dormida. Claro. Y yo decía, eso es mentira. Y yo me puse a tuitear. Mira, me desperté con la cabeza encima del tuite. Y es fabuloso. Porque al otro día tú estás como nueva. Y es natural. Tuiteaste tu cabeza. Exacto. Ya tú sabes. Y en base a qué, porque yo algo conozco de esto, algo conozco, créeme, del tema de pastillas, inductores al sueño, ¿no? Naturales, melatonina o ansiolítico. Bueno, no tiene melatonina, pero acuérdate, la melatonina solamente le dice al cerebro, es de noche. Sí. Entonces tiene gaba, tiene tristofán, tiene valeriana, es una bombita. Todo natural. Todo natural. Tristofán es lo que tiene la leche. Tú no ves que los viejos nos decían. Si no te puedes dormir, coge un poquito de leche, caliéntala, leche de vaca y bébetela. Sí. Porque tiene tristofán. Y gaba es lo que lleva al sueño profundo, ¿verdad, Álvaro? Gaba te lleva al sueño que tienen los bebés. Gaba es como guayaba, guaba. Gaba, así mismo. G de gato, A de amor, B de burro y A de amor. O sea que él te da la melatonina, la leche caliente, la gaba y te pone a planchadita, como una bebita. Y al otro día tú te despiertas y no te sientes cansado porque de verdad descansan. La que te dan ahí para dormir, todas esas cositas, lo que hace es que no te dejan dormir. Sí, sí. Te alteran el sueño. Bueno, qué maravilla, felicidades. Y a todo esto, perdona que toque el tema, ¿no? Pero te fuiste de Univisión. O sea, Álvaro, tu doctor, tu esposo, te arregló el sueño, pero te fuiste de Univisión. Sí, sí, sí. Yo no firmé en enero. ¿Dónde estás ahora? Porque te estoy buscando en la tele, pero no te encuentro. No, no, no. Tengo un año, un año. Sabático. Sí, sabático. Me casé dos veces. Hacer dos bodas no te creas que es fácil. Bueno, es verdad, Nancy. Creé la Asociación Latinoamericana de Células Madre, doy cursos con él por todo Centro y Suramérica de Células Madre. O sea, que te ha dedicado a ti. Sí, hicimos una investigación de difunción eréctil que inyecta células madre en el pene y mira, ¡cómo nuevo! ¿Y esa investigación la hiciste en el cuerpo de tu marido? También, o tengo que probar con él primero. ¿Verdad que sí? Pero no tiene problemas de esa naturaleza. Bueno, pero por si acaso, ¿verdad? Sí. Si te dicen que te van a devolver 10 añitos para atrás tu pene, tú no te inyectas. Yo me inyecto lo que tú y Álvaro me quieran inyectar. Exacto. Entonces, si tú sabes que va... Y mira, ¿tú sabes algo bueno? Que hemos visto, en serio, en la investigación, que el pene se engrosa, como que se pone más gordito y más largo, además de que mejora la erección. Es increíble. Oye, ¿eso es una investigación o eso es un acto de lujuria de tu parte? No. ¿Tú llamas que eso es una investigación y da la impresión de que...? La presentamos en Medellín, en el Congreso Latinoamericano de Sexualidad. Pero eso es que tú te estás calentando con Álvaro, ¿o qué? No, 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 no. Eso no es una investigación, ¿eh? Oye, Álvaro dirigió el Departamento de Investigaciones del Monte Sinaí en Detroit por muchos años. Pero el Monte de Álvaro también se ha... Claro, claro. ¿O tú te crees que yo me iba a buscar algo que no sirviera? No, 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 no. Tú eres muy pulciosa. Y por eso yo intuyo que ya, más o menos pronto, vas a volver a la televisión. Sí, sí, sí. Estás en negociaciones. Ya estoy disquequeque, disquequeque la semana que viene me entregan el contrato, pero tú sabes que ahí es que comienza el pleito. ¿Y cuándo te entregan el contrato? ¿Quieres decir la cadena o prefieres no? No puedo. Hasta que no firme no voy a decir nada. Pero no voy de empleada de una cadena, sino en una sociedad. Claro, claro. Yo soy socia. Como coproductora. Pero no es que vuelvas a Univisión. No, en estos días dijeron que yo iba para mirar a quien baila. Y de verdad, Hosing Tompós insiste, porque yo llamé a Mandy y le dije, Mandy, ¿de dónde sacaste eso? Que sí, que me lo dijeron ahí adentro. Pero a mí nadie me ha llamado. Pero es una cadena grande en español de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y con muy buena distribución en todo el mundo. Porque tengo que verme en Venezuela o me matan mis amigos. Tengo que verme en el Caribe. Claro, claro. Tengo que verme. Te veo muy bien. Por favor, quédate un rato más. Claro. Luego vamos a seguir conversando con Nancy Álvarez. ¿Te has casado dos veces? La primera en Disney y la segunda? En Santo Domingo. Ah. Esa fue la que te perdiste. Me tienes que contar eso después de la pausa. Con mucho gusto. ¿Estaba Amelia Vega? Ay, no, no fue esa sinvergüenza. Regresamos con Nancy Álvarez después de la pausa. Ya volvemos. Ha venido esta noche la doctora Nancy Álvarez. Gracias por estar aquí, Nancy. Sí, yo espero que alguien nos vea, ¿verdad? Más que alguien. Porque todo el mundo lo que está con el juego de béisbol, de no, de básquetbol. Sí, sí, bueno, pero siempre hay gente que no... Gente inteligente que además del deporte le gusta oírnos a ti y a mí hablando. Sí, yo creo que siempre hay disidentes, opositores. No, yo no veo eso. Yo por lo pronto no veo nada. Tú tienes mucho público y esto se va a demostrar mañana y pasado. Y el domingo, ¿por qué vas a estar? Cuéntanos. Ay, sí. ¿Dónde vas a estar mañana? Los monólogos de la vagina. Mira, eso me metió en ese lío Paula Arcila, porque me lo habían ofrecido varias veces. Pero aquella vez no quisieron en Benevisión que yo hiciera los monólogos, porque una doctora, ahí con gemido, ¡ah, ah! Y todas esas cosas que pasan en los monólogos. Pero es perfecto para ti. Claro, porque yo soy sexóloga. Claro. Pero a ellos no les gustó. Y yo les digo, pues está bien, no lo hago. Todo tiene su momento. Claro, pero entonces estaba en Santo Domingo, porque Álvaro tiene una clínica en Santo Domingo, y vamos una vez al mes allá una semana. Sí. Él como tú le encanta a Santo Domingo. Ah, van una vez al mes y pasan una semana al mes. Sí, sí. ¡Qué rico! Sí. Pero trabajamos más que pasear. Tenemos que pasear más en el futuro. Entonces lo que pasa es que estoy allá y me llama Paula. Me dice, Doc. Ella me dice, Doc. Digo yo, dime, mi hija, ¿cómo tú estás? ¿Qué sé yo qué? Le estoy llamando porque necesito un favor de usted. Digo yo, dime, ¿qué tú quieres? Yo adoro, esa es mi princesa colombiana. Digo yo, dime, princesa, ¿qué te pasa? Doc, es algo difícil. Usted ha dicho que no varias veces a eso. Pero ahora yo soy que estoy produciéndolo y es con Adamari López y conmigo. Digo yo, ¿en qué están metidas ustedes dos? Partía de loquitas porque ellas son encantadoras. Sí, sí. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Los monólogos de la vagina y la queremos. Pero eso fue hace tres semanas y yo me metí en ese lío. Sí. Porque gracias a Dios no hay que aprendérselo de memoria. Tú lo lees. Tienes ahí tu casa. Ah, bueno, mucho mejor. Sí, sí. Tú lo lees, ahí te paras en el escenario y lo lees. Sí, es un poco difícil porque yo estoy acostumbrada a aprenderme el libreto y entonces actuar. Pero aquí tienes que leer y actuar. Sí. Pero es inteligente. No te inhibe, no te da pudor. Bueno, es que me cuesta, me costó mucho, pero hoy me salió muy bien. Espero que me siga saliendo. ¿Por qué te costó? Me cuesta la lesbiana que además es prostituta y dominicana. Pero qué cosa me dices, Nancy. Tu papel en monólogo de la vagina eres una prostituta lesbiana. Es seguro de los monólogos. Prostituta, lesbiana, dominicana. Dominicana. Eso no es posible en la vida real. Sí, claro que sí, cómo no. ¿Tú crees que hay muchas prostitutas lesbianas dominicanas? En Santo Domingo hay muchas prostitutas. Yo no sé si son lesbianas, pero muchas prostitutas hay. Muchas, muchas, muchas más de las que deben haber. Ya, bueno, eso sí me parece verosímil, pero ¿por qué vendría a ser lesbiana la prostituta? Ah, no sé, pregúntaselo el que escribió los monólogos. Tal vez porque el acto de la prostitución le resulta humillante, vejatorio y entonces ella se redime fantaseando con una mujer. Puede ser, ¿no? Ella dice que porque la gente no entendía que a ella le gustaba gemir cuando hacía el amor y que los hombres se asustaban con los gemidos de ella. Y que entonces ella descubrió que las mujeres no. Yo le agregué algo porque yo no me creo eso. ¿Qué le agregaste? Le agregué que entonces me di cuenta que me gustaban las mujeres. Y ahí empecé, ¿verdad? Por lo que es. A ti, tú eres muy elocuente, muy vocal en el acto erótico del amor. Pero claro, yo siempre he hablado de que hay que gemir y que el gemido es importante y que el gemido es el lenguaje de hacer el amor. Sí. Pero aquí no es lo mismo tú decirlo que tú gemir, ¿verdad? Es verdad. Delante de todo el mundo y los diferentes gemidos y... Es verdad. Pero uno se fríe mucho. Vaya a la vida. Es lo mejor. Y Álvaro, lo he conocido, tu esposo, se han casado dos veces en Disney y que eso a mí me parece la verdad que es una cosa chiflada por tu parte, casarte en Disney. Te la voy a mandar las fotos para que tú veas qué bella que da. ¿Quién es el testigo ahí? ¿Mickey Mouse? No. El pato Donald. Mickey Mouse, óyeme, Disney son como los senos. ¿Por qué? Que lo hacen para los niños pero lo disfrutan los adultos. Porque en Disney hay muchas cosas que uno disfruta. Sí, no sabía esa frase, es verdad, es verdad. Lo disfruta hasta que te llega la cuenta del Grand Floridian, Nancy. Ah, no, a mí no me llegó ninguna cuenta. Ah, con razón. Claro. ¿Le llega Álvaro? Tampoco. No sé quién. Nosotros, eso lo publicaron, o sea, lo compró People, la boda, y entonces es promoción porque salió en People. Es que esa es la ventaja de que seas una diva, una famosa. Diva no, pero famosa. Yo te digo, yo he pagado la cuenta en ese hotel y hasta ahora me duele. Es cara, es cara. Carísimo, carísimo. Pero la próxima vez habla conmigo y entonces ya se fue de ahí Mari Santana, que era mi amiga, que me resolvía todo. Pero queda Javier y unos amigos que pueden, a favor de que tú te tomes una foto con Mickey o algo, o que una revista cubra que estuviste en Disney, no pagas nada, aprende. No di que tú eres tacaño. Tengo que aprender de ti y de Álvaro. Pero claro, es que tú no me llamas, si me llamara tu vida fuera mejor. Y a propósito, acuérdate, mi hija te mandó a decir. Estefanía, Estefanía te mandó un beso y estoy en deuda contigo. Sí, te mandó a decir que si no vas a hacer el libreto, que le vendas porque quiere hacer esa novela tuya. Está enamorada de esa novela. Y de repente un ángel, quiere llevarla al cine. Vamos a hacer eso realidad. Muévete, y acuérdate, acabas de trabajar con Sofía Vergara. ¿En serio? Woody Allen. ¿En serio? Charo Stone. Que tenga cuidado con Woody Allen. Este Woody Allen es... Dice él que es rarísimo. Es un bandido. Me cuenta ella que es rarísimo, que no pasa debajo de los puentes, que qué sé yo, qué sé yo cuánto. Pero yo me hubiera muerto por conocerla y ella me dijo, mira, ni te atrevas a pasar por aquí. Es mi territorio. No, es que no se puede. Dime una cosa, y en tu segunda boda, esta fue en el Hotel Embajador, ¿no? Sí. En Santo Domingo. Sí. Fue en noviembre. En noviembre. Te alcoholizaste, me contaron que estabas completamente pasada de copas. No, yo bebí... ¿Hay fotografías tuyas? Yo bebí muchísimo, pero no, no me emborraché, no. Me emborraché en los 50... Estabas un poco chispeada. En los 50 más bellos, y me di un humo, que le dije a Álvaro, me sacas de aquí porque me estoy cayendo. Eso fue en Nueva York. Eso fue en Nueva York. Me contaron que te vieron alicorada, pero que estabas en pleno dominio. Ay, no, en pleno dominio, casi cayéndome. Porque me bebí cuatro champán con San Germán. Bébete eso. ¡Oh, qué rico! ¿Y tú estabas entre los 50 más bellos? No, ¿qué voy yo a estar, muchacho? A mí me invitaron y yo cogí para allá y gocé muchísimo. ¿Pero cómo no vas a estar tú? No, pero no, yo no estaba ahí entre los 50 más bellos. O sea, era parte del jurado. Era de los que no me invitaron a la fiesta. Puesto 51, 52, claro. ¿Qué importa? Yo soy bella como quiera, por fuera y por dentro. Absolutamente. Exacto. Tú estás para allá del bien y del mal. Sí, hombre. Pero tengo la impresión de que Álvaro, que es un médico, un científico, un investigador, él encaja en toda esa cosa tuya loca, esa vida social de people, de... Él encaja porque yo me meto en la de él. También yo encajo en todas las células madre y las investigaciones. Y él encaja en la mía. Y a mí me encantan las células madre. Y a él le gusta esto también, la loquera de la farándula y eso. ¿Le gusta? Claro que sí. Nancy, yo primero te agradezco por haber venido. Segundo, esperamos que firmes contrato con esta cadena importante de Estados Unidos porque tú eres una voz necesaria en la televisión en español. Yo lo sé. Necesaria. Para allá voy, para allá voy otra vez. Cuento contigo. Y entonces voy a entrar a nancyalvarez.com para ver las pastillitas, el buen slip y el op chaca chaca. Op chaca chaca. Para que te pongas en forma. Y cuando quieras ponerte más joven y si quieres inyectarte el pene, pues nos llama. Yo no quiero, bueno, pero ¿no me pueden poner la inyección en otro lado? Un aplauso para Nancy, por favor. Gracias, Nancy. Entren a su página, nancyalvarez.com y ahí van a encontrar el buen slip, el op chaca chaca y todas las maravillas curativas que ven de ella. Y te espero el sábado. Ah, cierto. Mañana, el sábado y el domingo, Nancy Álvarez en el Teatro Trail. No se la pierdan. Ya regresamos. Un aplauso para ella. Bienvenidos de vuelta al programa. Muchas gracias a la doctora Nancy Álvarez, que se ha retirado con su marido Álvaro. Son realmente encantadores. Y le pido disculpas públicamente porque ella me invitó a su boda. Tendría que haber ido. Tendría que haber ido a su casamiento en Disney. ¿Cómo me he perdido eso? Una boda de una estrella de la televisión en Disney. Y luego la segunda parte de la boda, porque fueron dos, ¿no? En Disney y en Santo Domingo. Que me cuentan que ahí estuvo Oscar Asa. Y me cuentan que nunca han visto bailar merengue a nadie en la Isla de la Española con ese frenesí como Oscar Asa. La noche que se casó, bailaba más enloquecidamente que Charitín. Eso me cuentan. Que Oscar Asa fue el rey de la noche en la boda de Nancy Álvarez en Santo Domingo. ¿Cómo me pierdo yo esas cosas por quedarme acá a hacer el programa Cancina, Mente en Mega? Regresamos después de la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vernos. En algún lugar de la remota geografía de Estados Unidos o Puerto Rico. Ahí a donde vuela la señal de Mega TV. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias al público que ha venido trayendo su comedido entusiasmo aquí. Gracias por soportar este frío gélido. Nos vemos mañana a la hora de siempre desde este iglú. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias.